Escribales como si no hubieron mañana Como si la jeba se la hiciera con su pana Como si hubiera conseguido Sugar Mama Y fuera de eso le salió mera katana Desaprenda, descáchese y retome Pero renunciales, eso nunca paqueome Como vieja chismosa que me asome a la ventana Recuerdos de la esquina y el olor a mario El barrio y sus agites en receso La tierra respira y espero salir ileso Los gatos ya se quejan porque quieren queso Y el aire se torna muy espeso Como el expreso, chicorio y cargado A.K.A. Quiñoparchao Capoeira en el pogo y mañas en el birinpao ¿Cómo fue? One for the money, two for the show Three for the sun, playing on your radio Apenas podamos celebramos Y con esta cabeceamos Ba Sao, coisa son Como el orégano Que suene la de Tulia, loco hormega Oh Espiquilla, mof, beep Honor, reggae, capón Mientras la pasta, la raya, John Parchao en la piloto No de piloto Era un pasajero más No tenía ni corotos No Solo sueños y una moto Ganas de alboroto Si Patines y jeans rotos Que chimba la nostalgia Como Fania y su salsa Como esta música trackeando en las plazas Pero llegó el domicilio y todo cambió Para bien o para mal, yo no sé, pero cambió Vaya ironía, el cambio fue que esto volvió Si Y hasta el putas cabecío Cabecío One for the money Two for the show Three for this song Playing on your radio Apenas podamos, celebramos Y con esta cabeceamos Ba Check, 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 check me out Yo, I'ma spit these bonds Check, check, check Yep, yep, yep I'ma spit these bonds These bonds Everybody, there's money These bonds What's the deal with that These bonds What's the deal with that I'ma spit these bonds What's the deal with that You Gracias.